Detalladas en este artículo por don Raúl Garafuli, Marco, buenas noches. Página 7, deja ya de informar al país, deja de informar a sus lectores. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia que parece ser un balde de agua fría para el periodismo y para el país porque de la noche a la mañana decide cerrar sus ediciones? ¿Qué tal, Junior? Muchas gracias, muy buenas noches al programa Detrás de la Verdad. Bueno, ha sido un balde de agua fría, pero no solamente para nosotros, especialmente para todos los medios de comunicación. Cuando se cierra un periódico, se cierra una radio, un canal, un medio de comunicación, siempre es penoso y siempre va en contra de la democracia, que es lo que Página 7 había intentado desde abril de allá de 2010 cuando fue fundado y comenzamos a hacer ese periodismo independiente crítico que nos había caracterizado durante todos estos años. Marco, ¿cómo se les comunica a ustedes? Porque por lo menos, digamos, en muchos de los casos los medios van paulatinamente anunciando que están llegando, digamos, a una crisis ya insostenible. Ustedes, igual que el resto, digamos, se enteran así de un momento a otro de que Página 7 no va más. Ustedes ya no están trabajando en el periódico, ya no hay edición impresa, ya no hay edición digital. Es decir, ¿es un cese total de las operaciones de Página 7? Bueno, en realidad fue una asfixia sistemática que hizo el gobierno a Página 7. Y no solamente de estos últimos años, sino desde su nacimiento, desde aquellos primeros años, el 2010 al 2011, yo recuerdo perfectamente que el gobierno de turno tenía, éramos una piedra en el zapato para el gobierno de turno. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, ya se veía venir la situación, estaba muy mala. En el último mes había la posibilidad de que un socio capitalice al periódico que iba a hacer la salvación, iba a poner una buena cantidad de dinero. Con ello, Página 7 se iba a reinventar, iba a haber una reingeniería económica, para pagar los salarios que se ha deuda al personal, gente que ya se había ido sus piniquitos, sus beneficios de ley que le corresponden. Pero se cayó esa posibilidad, ese socio se cayó lamentablemente para nosotros. Hubo un plan B de parte del señor Raúl Garafuli, de intentar otro socio que pueda capitalizar al periódico, hasta que ayer, miércoles, nos reunió con Raúl Garafuli y nos dijo que hoy jueves iba a tener una reunión decisiva con ese socio capitalizador. Si todo iba positivo, el proyecto y el periódico continuaba. Si la respuesta era negativa de estos socios, iba hasta ahí, que inmediatamente se cerraba el periódico y así aconteció. Ayer hicimos la última edición, trabajamos normalmente, el impreso, la parte digital y esta mañana ya fue el cierre total y solamente se nos dio la oportunidad de la publicación de la carta de don Raúl y hay otra carta que también de los periodistas que se ha publicado. Marco, eso quiere decir que este viernes no circulará ya Página 7 en La Paz ni en el país. No, Página 7 ya cerró su, se cerró prácticamente el periódico, ¿no? Hoy fue la última edición, la de este jueves 29, fue la última, algunas notas que todavía se publicaron en la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, luego salió la carta de don Raúl, posteriormente la de los empleados, pero ya mañana no circula Página 7, lamentablemente. ¿Se cierra la edición digital, Marco, o solamente la impresa? Todo, se cierra la edición digital y se cierra la edición impresa. Lo que el señor Garáfulic nos ha mencionado es que hay gente interesada, este último socio capitalizador todavía tiene la intención, pero no una compra inmediata que era lo que necesitaba el periódico para seguir subsistiendo y para seguir saliendo. Hay otras posibilidades en el país, que es lo que se nos ha mencionado y esperamos que en un lapso corto se pueda concretar estas opciones y acá ya lo principal es, hoy hemos escuchado mucha gente de respaldo, mucha gente que nos ha dado su apoyo por el cierre a todos los periodistas, pero hoy también nosotros, aproximadamente 70 empleados, sus familias por detrás, tenemos que pensar en cobrar nuestros beneficios sociales y que se nos cumpla el compromiso que nos ha hecho la gerencia y la dirección del periódico. Son 70 personas que quedan sin su fuente de trabajo, un país que queda sin un medio alternativo, digamos, siempre el que un medio se cierre es un hecho que quienes más pierden son los ciudadanos, porque dejan de tener un medio como alternativa o como opción para ser fuente de información, más allá de que sea un medio crítico, un medio afín, un medio que busque siempre estar al medio, digamos, no importa, al final es un medio de comunicación que informa al país y serán los ciudadanos quienes elijan verlo, no verlo, leerlo, no leerlo, sintonizarlo, no sintonizarlo en el caso de los medios de comunicación. Ustedes están ya cesados, verán ahora el pago de sus beneficios sociales, Página 7 ha cerrado sus ediciones, por lo que se ha podido leer de don Raúl Garafuli, es decir, Página 7 llegó al fin de su ciclo o por lo menos al final del camino, como dice el artículo, ¿no? Sí, es como lo escribió el señor Raúl Garafuli en su carta, como lo hemos refrendado también los periodistas, y bueno, acá hay que hacer una reflexión, ¿no? Pienso que es necesario, Junior, una ley de medios, ¿no?, como ocurre en otros países, y que no existe este bloqueo a la pauta publicitaria. Pese a que esa pauta publicitaria se hace con el dinero de todos los bolivianos, es muy injusto, es mucho para varios medios y nada para algunos, ¿no? Y en ese nada estuvo Página 7 y sobrevivió 13 años a todos esos ataques y a muchos más, ¿no? Marcos, triste la noticia, un medio que se apaga en el país. Buenas noches, Marcos. No, gracias a ustedes, Junior, y muchas gracias por la cobertura. Muy amable. Está con nosotros también, antes de ir con Agustín Zambrana, que nos está guardando, Agustín, unos minutos, por favor, la señora Zulema Alane.